Dice así. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor, y no puedo dar los ojos en el reino con el socorro. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor, y no puedo dar los ojos en el reino con el socorro. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor, y te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor, y no puedo dar los ojos en el reino con el socorro. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor. No te interesa mi vida en saber si te quiero, tú sembraste en mi alma una semilla de amor. Y a todos los latinos americanos que les gusta nuestra música. Gracias.